Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Buenos días, aquí estamos en Végueta, es uno de los 12 distritos de Guaura, de la provincia de Guaura y por supuesto está bajo la administración del gobierno regional de Lima Provincias Végueta, un balneario histórico verdaderamente, ¿no? con atractivos naturales, indudablemente turísticos porque pues estamos muy cerca de Caral y también de Bichama donde pues se desarrolló la primera civilización de América civilización en todo su esplendor y aquí estamos pues en la plaza de armas de Végueta atractivos arqueológicos, naturales, hay unas playas hermosas es un balneario, tiene una gran tradición en la pesca artesanal y bueno, también recuerden que la expedición que vino con San Martín precisamente se da por esta costa, ¿no? y esto es Végueta, conózcanlo, miren, esta es la plaza de armas de Végueta donde nos han invitado, así que aquí estamos pues, aquí estamos y por supuesto vamos a aprovechar ustedes, ya saben para qué, ¿no? las firmas, eso es muy importante ustedes saben que cada vez que viajamos llevamos pues los valutarios para las firmas, ¿no? cada ciudadano que exprese su deseo, ¿no? maravilloso